publicitarios para ir arreglando nuestro jarro lárabe que también lo vamos a hacer acá. Bueno, yo acá voy a limpiar un poquito. Listo. Bueno. Y acá tenemos esto, voy a darle un poquito de secador a esto. Recuerden que les había dicho que darle profundidad a la boquita. Mira, yo le coloqué un poquito más de negro para ahorita pasarle el pincel para que quede la profundidad de la boca. ¿Ve? Mira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sí le voy a pasar un poquito de pincel acá. Pincel seco. Ya. Perfecto. Entonces, ahí se dieron cuenta que ya le dimos profundidad a la boquita. Listo. Ya. Mira. Entonces, ahora vamos a continuar con el verde. Bueno, les estaba comentando anteriormente que voy a trabajar con un verde normal para que ustedes vean que no necesariamente tiene que ser el verde azteca. Y ya esto es, vamos a darle la textura. ¿Vale? Voy a guardar este azteca. Porque muchas veces ustedes creen que con ese tono no se puede trabajar, que tienen que ser exactamente los mismos tonos. Bueno, pues mira, yo voy a trabajar la parte que cubre. Voy a hacer una pequeña separación. Lo que es el manto de la carita. Eso es lo que voy a trabajar. Hasta aquí va a venir mi manto. ¿Vieron? Esta parte. Entonces, voy a tomar el verde. Mira, recuerda que tienen que cargar muy bien. Mira. Y este no lo voy a descargar tanto. Este va a quedar más cargadito. Mira lo que va a pasar. Bueno, acá. Ya. Y cuando yo lo voy a pasar por mi brazo, me va a dar más color. ¿Vieron? Exacto. Eso es lo que yo necesito. Pero tampoco que se llene la textura, ¿ves? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a tomar como si este fuera el manto de ella. Estos cuadros son maravillosos. En nuestra sala se ven espectaculares. Bueno, este va a ser la parte del manto de ella. Acá. Acá. Perfecto. El manto cubriría solamente desde acá. Bueno, un manto, un bufán. El manto, un pañolita. Bueno, esto ya le da a ningún de que quiera. Mira. Bueno, ahí ya se me ha descargado. Entonces, tengo que volverlo a cargar, ¿ves? Lo descargo un poco. Y va. Otra vez. Vamos. Mira que aquí baja también, ¿ves? Entonces, voy a darle la continuidad. Mira. Y sigo. Recuerden que es rastrillado, no pintado. Bueno. Vamos acá. Dándole unos pequeños toques. ¿Vale? 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 Pues aquí vamos en nuestros primeros pasos. Y yo voy a darle un poquito de secador para que nos deje trabajar mejor. ¡Vale! 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 Y listo. Mira, todos esos blanquitos que ustedes ven de allá es que tienen que cubrirlos con negro porque se van a notar pero yo pues ahí lo voy haciendo así más o menos pero tienen que quedar bien cubiertos recuerden es importante que quede bien negro para que cuando nosotros trabajemos no se vean esos blanquitos de fondo pero yo no tengo problema lo voy a dejar así después ya en mi casa lo voy corrigiendo pero para que ustedes aprendan bien pues mira yo quiero unos colores fuertecitos me encantan los colores fuertes o los ocres bueno claro que todos los colores son divinos esta semana he estado pintando cacharreando en mi casa con colores pasteles pero acá en este caso voy a trabajar fuertecitos entonces yo quiero un rojo como que el fondo sea un rojo que nos resalte muchísimo entonces vamos a trabajar ese rojo recuerden que también es el rojo azteca o puede ser el rojo tradicional voy a trabajar los tradicionales para que ustedes no se vayan a encarpar allá pensando que no se puede trabajar entonces acá tenemos mira el rojo voy a sacarlo sobre la colita puede ser de este que ya lo trabajé el mezclador lo tengo con negro entonces voy a ponerlo acá va y ya ya pasaba por acá entonces de igual manera yo casi nunca lavo los pinceles cuando estoy trabajando siempre voy trabajando con el pincel normalito ahí y siempre tengo mis trapitos recuerdan con este mismo fue que hicimos la tela de ahí entonces los que me van quedando por ahí los voy utilizando vuelvo y les repito este rollo de tela me lo regalaron porque se pudrió en el almacén me dijo mira esto se pudrió y a ver qué uso le podemos dar entonces le dije anda regálenme lo que se me sirve para un montón de cosas y mira todo lo que hemos hecho con ese pedazo de tela así estuviese podrido bueno mira yo lo voy a limpiar acá un poco de igual manera revisa mira ve tiene que ser casi siempre las mismas texturas el único que nos debe quedar bien claro es el blanco del resto bueno blanco no es como un color marfil color piel mira aquí vamos a empezar vieron los tonos que van dando yo creo que ahí se lo pueden dar voy a trabajar el otro lado para que ustedes puedan empezar y todo entonces empiezo por acá va aclarando descargar siempre importante mira lo estoy trabajando con un rojo normal y viste que ya no van dando los visitos y ahorita cuando le demos el pincel seco con los colores que yo quiero metalizados todavía nos da mejor entonces vamos a trabajar solo el oro para que ustedes vean que con eso también lo pueden trabajar yo sé que muchas de ustedes talleristas allí están viendo hay varias personas que me están siguiendo están aprendiendo conmigo también pues voy a invitar unas cuantas para que nos enseñen muchas cositas que ya saben pues sí nosotros podemos hacer carajo mira ahí está mira no descargue entonces ya nos queda diferente el tono entonces ¿qué hacemos? limpiamos y ya entonces vamos a descargar más para que no nos cambie el tono mira tengo una seguidora número uno que es con Mayra que no se pierda un solo programa siempre está pendiente de lo que hago me alegra muchísimo que usted esté muy pendiente de mis anualidades un saludo bueno bueno ya tengo el color base pues no voy a trabajar el orillo para alcanzar a terminar este hoy entonces dejo el orillo para que ustedes lo sigan trabajando en casita ya saben lo pueden trabajar con el mismo tono rojo para que resalte y mira aquí ya llevo esto ya le di un poco el contorno del rostro mira acá puede entrar otro poco exacto para darle como más finura de acuerdo a la mascarita que ustedes utilicen le va dando la textura del rostro bueno mira pues con este mismo pincel sin limpiarlo voy a dar un matizado sobre el verde este lo tengo un poco empregnado de rojo ve ahí yo estoy allá pendiente de que ustedes puedan ver entonces mira que voy a hacer voy a terminar de descargarlo dando misel sobre las profundidades marcándolo aquí vieron que cambia de una de esta al tono mira señoras ya tenemos el color de base todo completo está lista está lista y ahora nos vamos a la técnica ya de desbastes envejecidos desgastes lo que le quieran llamar eso tiene muchos nombres ve entonces vamos a hacer eso esta la vamos a trabajar así en técnica de envejecido también podemos trabajarla con los colores claros ya cada cual decide bueno vamos a buscar el metalizado que es este hay un oro todavía más puro que ese me encanta este es normalito si no es un oro pero hay uno que venden que es de pinturco creo que es es mucho más brillante podemos utilizar este o mira que podemos también utilizar este ah mira un truquito cuando ustedes van a destapar un tarro y esté pegado ustedes empiezan a hacer fuerza hacia acá hacia acá no ustedes lo que hacen es apretarlo más y suelta o sea el hecho de dar la rosca hacia donde va hace que suelte la pintura pegada y luego retrocede y se abre perfecto para que ustedes no lastimen sus manos mira me gusta más este ve tiene más brillos muestra ahí ah perfecto este me gusta más tiene más brillos este parece un marrón realmente no me gusta porque no se ve oro ahí uno va escogiendo lo que quiere bueno y nos vamos suciosas a terminar nuestro cuadro porque no sé cuánto tiempo nos queda mira este lo puedo utilizar para esta parte y esta pero yo quiero uno más claro de pronto en el rostro voy a mirar si traje uno claro bueno utilicemos este que no es que me convenza mucho pero bueno mira este más claro para el rostro para hacer una definición en el rostro entonces vamos a empezar con los colores ahí ya vamos definiendo por si cosas de la vida pasa esto que acabo de pasar que me suele pasar a muchas ahí perfecto lo dejo quieto el pincel no lo descargue yo no entonces usted escoge mirarse en esto esto le pasa a todo el mundo no se preocupe que eso es mejor dicho mira y ya lo he descargado un poco más mira entonces seguimos trabajando con el pincel y miramos con este trato aquí entramos un poco en el ojo no tanto vieron es un poquito bueno ahí todavía tenemos la pasta húmeda vieron la vamos a dejar quietita mientras termina de secar entonces no le voy a dar mucho pero ya saben que ustedes tienen que darle una pequeña pasadita y ya tenemos ahí resaltada la parte del rostro y ya mira este es un rostro grueso y este que tengo acá es un rostro fino son dos rostros diferentes las máscaras que encontré pues ya hacen mira este tiene la nariz más perfilada este la tiene más chata y tiene el pómulo más pronunciado ya dependiendo de lo que ustedes quieran darle como se dieron cuenta más parece el rostro de un abuelito el otro y este ya es de una mujer ahora vamos al resto bueno mira acá ya tengo el color entonces voy a empezar a darle acá yo creo que ahí se van dando cuenta cómo va cambiando de una vez mira vamos a ver mira a ver que esté bien cerca perfecto ve ahí me va cambiando mira perfecto ahí se ve muy bien yo siempre trato de que ustedes puedan ver bien cómo voy haciendo mis cosas para que aprendan realmente el fin mío es que ustedes puedan hacer en casita esto y pues ya si tienen alguna duda demasiado que no fueron capaces pues ya van allí al taller pero se trata de todas aquellas señoras que viven muy lejos o en otros países que nos están siguiendo por internet ellas puedan hacer sus trabajos en casa decorar su casa con poco dinero bueno ahí ya de aquí mi parte recuerda que tenemos aquí un pedacito también entonces también lo vamos a trabajar bueno ahí ya vamos con la segunda parte ¿vieron? va quedando la pieza ya trabajada ahora me voy con la tercera parte que ya es este orillo entonces nos vamos yo creo que nos alcanza el tiempo para terminarlo pueden darlo circular pueden darlo derecho ya ustedes deciden como quieren pueden resaltar más unos que otros unas piezas aquí por ejemplo puedo resaltar más esta y aquí menos mira resalté más estos filos y ya aquí voy también a resaltar un poco más esto y ahora sí suave sobre los ojos mira que estoy resaltando la parte que está más doblada pues aquí esta es más doblada la voy a resaltar mucho más voy a empezar entonces con la primera parte hago los lados que quiero que resalten más y ya después con la otra parte entonces ahí sí rastrillo esto que me va a quedar menos brillante para que dé la profundidad recuerden que siempre las partes altas son las que son brillantes las partes bajas son un poco ya más oscuritas entonces voy ahí por aquí por el lado mira el lado se va a hacer exactamente lo mismo para que nos dé continuidad del cuadro porque recuerda que esto lo vamos a montar sobre un marco y nos tiene que quedar muy bonito todos los lados mira ahí ya mira este lado que me encanta esta rosca que tiene acá voy a hacer mira y mira ahí perfecto se ve divino ahora voy a dar la vuelta acá y hago exactamente lo mismo voy a sacar músculo miren mis queridas amigas ya tenemos el cuadro terminado como ustedes pueden ver recuerdan que esos blanquitos después los cubrimos muy bien vieron esos son los cuadros que ustedes pueden sacar tres rostros diferentes para colocarlos allí en casita en una sala se ve en divino en un pasillo ya ustedes miran en un cuarto pues no es que me guste de a mucho para un cuarto he hecho unos desnudos también en arte quiteño o encolado muy lindo que se ven mucho mejor pero estos me encantan sobre todo para los pasillos o la sala o cualquier lado ya si ustedes quieren colocarle accesorios como pedrerías para que resalten riendas cosas ya ustedes deciden si le colocan riendas o que quieren colocarle en esas partecitas como bien de tiempo si tenemos para explicar otras técnicas bueno listo una de las cosas que yo siempre hago cuando ya voy terminando mi trabajo es que reviso todo y miro donde quedó con menos luz y cojo y resalto entonces voy a hacer eso mira quiero resaltar estos filos no se espero yo espero la cámara ahí tranquilos perfecto quiero resaltar estos filos un poco más entonces mira vieron como van cambiando inmediatamente perfecto solamente los filitos estos lados recuerden siempre descargar porque a veces nos queda demasiada pintura bueno y nos van a preguntar donde compramos ese cuadro tan bonito cuando lo tengamos en casa y van a decir yo lo hice yo lo creé yo lo terminé pues mira preciosas que ahí tienen ese cuadro tan hermoso para que ustedes lo tengan allí en su casita bueno ya hemos terminado nuestro primer cuadro en nuestra próxima clase vamos a hacer el jarrón árabe que ya va con pedrería o piezas diferentes entonces ya tenemos listo bueno antes de terminar normalmente las señoras me estaban comentando uy Anabel yo amanezco con mi panza inflada a veces tengo gases mejor dicho es horrible me pongo un vestido eso se me ve la panzona así mejor dicho terrible dicen y uno hace así hace boom 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 como un tambor si es cierto eso suele pasar cuando tenemos problemas de colon o problemas de mala digestión no procesamos muy bien el alimento ustedes recuerdan que ya les había enseñado el cloruro de magnesio pues bien mira el truquito que vamos a hacer ustedes ya lo están tomando por las mañanas o por las noches el cloruro de magnesio pero que si ustedes amanecen con la barriga inflada así como un tambor que nos vemos tan feas entonces vamos a hacer lo siguiente tomamos la copita de cloruro de magnesio le agregamos una pizca de bicarbonato bicarbonato normal recuerden que existen dos bicarbonatos bicarbonato de calcio y bicarbonato para consumir el bicarbonato de calcio se utiliza para limpiar joyería o para pulir platería cualquier cosa que ustedes quieran y el bicarbonato tradicional es el que se consume no se equivoquen mis queridas porque están cometiendo errores entonces hay que tener en cuenta eso bicarbonato de calcio no nos sirve para consumir bicarbonato normal sí entonces toman la copita de cloruro de magnesio ya preparado que ustedes ya lo tienen no sé para las que de pronto no han visto los anteriores programas les comento rapidito ahí el cloruro de magnesio lo venden en cualquier sitio donde vendan productos para consumir alimentos o cosas así él vamos a hacer lo siguiente hervimos un litro de agua lo empacamos en una botella de guillo le agregamos una copita de cloruro de magnesio lo batimos uy como hablé rápido y lo guardamos en la nevera y eso lo tomamos todos los días entonces esa que tenemos ahí servimos la copita le agregamos la pizca de bicarbonato y mira nos lo tomamos esperamos tantico mire increíble ustedes empiezan a expulsar los gases rapidito rapidito en menos de nada la pancita baja mira es como si fuera así como dice mágico el mundo mágico de Annabelle es increíble y eso lo pueden hacer ustedes todas las noches antes de acostarse cuando tienen problemas de colon mientras mejora porque el cloruro les mejora eso entonces todas las noches antes de acostarse se toman eso y adiós van a quitarse ese problema de infladura de pancita o gases o incluso hasta el mal aliento que eso es muy molesto para nosotros esto lo podemos hacer así que ahí ya tenemos el truquito para ustedes que dijeron que cuando amanecía la barriga les hacía pum 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 entonces ahí tienen ese truquito juiciositas a consumirlo bueno las barritas que me escribieron esta semana del estómago yo voy a tratar de venir mañana y las traigo para ver si les enseño cómo son las barritas ya también tengo un video en YouTube ahí lo pueden ver pues ahí les voy a comentar cómo son lo de las barritas y el tiempo es corto en televisión bueno amiguitas nos vemos mañana con el mundo mágico de Annabelle y nuestra continuidad del jarrón árabe con piedrería un besito bye bye au